El circuito premium de Gambito Golf llega a una de sus citas ineludibles. Los días 18 y 19 de agosto se celebró el IX Memorial Albert Palau en el recorrido de Fontanals Golf. Se trata de una iniciativa benéfica puesta en marcha por la familia y amigos del fallecido Albert Palau, con el objetivo de recordarle y colaborar además con la Fundación ADIS en apoyo de la integración social de los discapacitados. Es una experiencia maravillosa porque recordamos a un gran amigo, a un gran compañero y aparte que aquí en la Cerdaña este torneo ya se espera con muchísimas ganas y como siempre hemos estado al 100%. Rotundo éxito de participación con un total de 356 golfistas que antes de saltar al campo de Fontanals Golf recogieron su pack de bienvenida, incluyendo el polo del circuito, entre otros muchos regalos. Es un torneo que lo llenamos dos días full, que todo el mundo lo espera, todo el mundo quiere jugar y a esperar el año que viene. Tras nueve ediciones, el Memorial Albert Palau se ha consolidado como referente en la Cerdaña, siendo considerado uno de los mejores torneos amates que se organizan en Cataluña. Es un torneo de dos días y se llena siempre. La gente viene de lejos, desde Barcelona, desde Girona, para disfrutar de nuestras instalaciones y la alta calidad del torneo del Gambito. Las buenas condiciones climatológicas y el campo en perfecto estado hicieron las delicias de los jugadores de todos los niveles. FONTANALS GOLF FONTANALS GOLF Un entorno único para el disfrute del golf. Diseñado por Ramón Espinozal, los primeros nueve hoyos presentan un estilo tradicional y los nueve últimos, un estilo más moderno. Lagos y bánkers completan este recorrido, dirigido tanto a jugadores expertos como novatos. FONTANALS GOLF es un club de socios a 90 minutos de Barcelona. Nuestros socios y familiares pueden disfrutar de un entorno único. Nuestras instalaciones de primerísima calidad albergan torneos como el Gambito. Calidad de las instalaciones y calidad del circuito. Es uno de los mejores campos de golf de los Pirineos, situado en el Valle de la Cerdaña, junto a las villas de Alp y Puigcerda, llenas de historias y servicios. Este recorrido de 18 hoyos con 6.500 metros de largo está perfectamente integrado en el entorno natural y rodeado de montañas. Es un campo muy ancho que te permite estirarte, pero las acequias que están prácticamente en todos los hoyos pasan malas pasadas. Además, aún siendo un campo relativamente joven, porque tiene 20 años, pero los abetos ya empiezan a tener altura suficiente. Cada vez mejora, los árboles están creciendo, lo mantienen muy bien y creo que toda la gente que trabaja aquí hace un gran trabajo para que este campo sea un referente. El Memorial Albert Palau es una de las citas más esperadas por los jugadores de la zona, que aprecian tanto las buenas condiciones del campo como la organización realizada por Gambito Golf. Hemos recibido muchas felicitaciones, en primer lugar por la calidad del campo, los estándares de mantenimiento y por otro lugar por el montaje del Gambito. Yo creo que si se jugara cada semana, llenaríamos cada semana. Los jugadores del noveno Memorial Albert Palau pudieron disfrutar. de un campo en excelentes condiciones. Además, la climatología acompañó durante las dos jornadas, con temperatura muy agradable para la época estival. El director de Fontanals Golf nos indicaba las claves para convertirse en el ganador. El secreto hoy ha sido patear bien. Los claves son muy rápidos, hay que hacer buenos approach y luego ser fino con el pat para tener un resultado para ganar hoy. Los asistentes se pudieron acercar al catering organizado por Gambito a mitad de recorrido para recuperar energías con las degustaciones de productos de calidad y selectas bebidas. La organización perfecta, el catering a la altura de cada año y ahora ya tomando gin tonics con los amigos y comentando la partida, esperando la entrega de premios. Las carpas de Chill Out se convierten en sitio privilegiado para descansar y esperar la entrega de premios y el sorteo de regalos. Dos días maravillosos en un marco incomparable y un sitio maravilloso. Yo siempre juego este torneo, intento jugarlo ya los últimos años. Hoy he jugado, he disfrutado mucho y creo que es un sitio increíble y torneos como este haríamos lo que hicieran falta. Durante la ceremonia de entrega de premios, las más de 300 personas congregadas permanecieron en pie durante el minuto de silencio convocado en memoria de las personas que han perdido la vida en la tragedia del atentado y en solidaridad con sus familiares. Cualquier evento como este o todas las fiestas mayores que se han parado de todos los pueblos, tienen un trabajo detrás brutal, una ilusión de cantidad de gente. Entonces de esta manera creo que les damos la razón parando, no sé, son teorías. Aquí los estuvimos debatiéndose, los estuvimos y se decidió seguir adelante. Pero en honor a las víctimas, en honor a que esta gente que está así, que es capaz de hacer esto, no merecen que paremos por ello, yo creo, no lo sé. Los ganadores de este noveno memorial Albert Palau fueron Mercedes Zurita, Marc Izquierdo, Alejandro Manet, Josep Cunillera, Joab Campení y Joan Barñol. Ha sido el típico día que me salía todo, ha sido un día genial, no hacía viento, el calor no hace tanto calor como los días anteriores, con lo cual ha sido todo genial, todo rodado. Los ganadores en las diferentes categorías consiguieron una invitación con acompañante para la gran final del circuito premium, que tendrá lugar en Lanzarote Golf Resort entre el 7 y el 10 de diciembre. El año que viene Gambito Golf organizará la décima edición, para la que se preparan nuevas ideas y novedades, que convertirán el torneo en algo grande que ningún aficionado se querrá perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!